Bienvenidos a Contraste, el nuevo programa de M95 para la noche de los miércoles, un programa de debate que desde el restaurante La Papardela de Puerto Banús pretendemos entretenerles y sacarles de aquellas dudas que ustedes puedan tener sobre los temas que más les interesen. Hoy vamos a empezar el programa con un tema que creo que está de actualidad, puesto que además se han producido novedades en los últimos días, que es la situación del puerto de la bajadilla. Para acompañarme en este debate tengo a la derecha a don José Luis Hernández, concejal de turismo del Partido Popular. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Tengo a don Ricardo López de la agrupación socialista. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Y tengo a don Miguel Díaz de Cerra, concejal de Izquierda Unida. Gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, pues el debate de hoy, el tema de hoy es la bajadilla. Bueno, vamos a empezar con una primera posición. ¿Qué es la bajadilla para el Partido Popular? Bueno, lógicamente yo hago las gracias de portavoz del Partido Popular, pero creo que en la definición de lo que es la bajadilla deberíamos coincidir los tres grupos que estamos aquí representados. Es un proyecto de interés público de la máxima importancia para la ciudad por dos motivos. Primero, porque la obra en sí va a generar trabajo tanto durante el periodo de construcción del puerto como después durante su explotación. Y en segundo lugar, porque Marbella se va a hacer con un nuevo icono de referencia internacional dentro del ámbito del turismo, que es importantísimo para la ciudad, porque además va a tener también luego una serie de consecuencias a la hora de que otra inversión que está ahora mismo orbitando en el entorno de Marbella se decida por aterrizar, porque se interprete que Marbella es un lugar seguro para la inversión. Así que, desde nuestro punto de vista, es un proyecto estratégico de interés económico y social para Marbella. Don Ricardo. Sin duda tenemos que coincidir. Es imposible que se plantee cualquier otra opción distinta por parte del Partido Socialista. Es evidente que es necesario esa ampliación del puerto de la bajadilla para darle mucha más vistosidad a Marbella, para generar mayor empleo, para generar un punto de referencia desde el punto de vista turístico. Y, de hecho, así lo hicimos desde la Junta de Andalucía. Es decir, el inicio, el origen de este proyecto nace de la necesidad que tiene la Junta de Andalucía de incrementar esa riqueza económica que tiene Marbella y, por tanto, generar un polo de mayor atractivo turístico dentro de la ciudad. Por tanto, es evidente que desde el Partido Socialista compartimos, yo creo que con el Partido Popular, Izquierda Unida y cualquiera que tenga dos dedos de frente, la necesidad de acometer una gran obra de infraestructura que va a ser positiva desde el punto de vista económico, porque va a generar muchísimo empleo, va a generar muchísima riqueza en la propia ciudad y, sobre todo, va a abrir un polo añadido a esos diferentes polos turísticos que tenemos dentro del municipio. Don Miguel, le han dejado pocas opciones, ¿no? Bueno, se puede complementar. Adidiéndome a esos argumentos, sí decir que, evidentemente, se trata de un producto como es el de turismo náutico, que en Marbella, desde luego, tiene que ir en auge y que, además, puede abrir la puerta a otras iniciativas como los cruceros. Por ejemplo, que llegaran cruceros, tendremos tiempo de hablarlo más detenidamente a lo largo del programa, pero esto también es un añadido más a nuestro producto turístico tan diverso y de calidad y contrastado. Sería el que pudiéramos tener cruceros, que es otra de las iniciativas. Y luego también sería, yo creo que en un apartado, ya el efecto que tendría para toda la ciudad de esperanza de una dinámica de que se puede volver a tener unos desarrollos económicos, sostenibles, sociales, medioambientales y económicamente, positivos para esta ciudad. Sería como una inyección también, además de lo concreto que se genere de economía, también para toda la ciudad de empuje, que esto también es importante, ilusionar a la ciudad. Y luego un elemento que también no queremos dejar de lado y es que, además, el puerto de la Bajadilla es el puerto pesquero tradicional de Marbella. Y también en este proyecto se contempla una nueva zona para puertos pesqueros, que es una industria que, evidentemente, no es del calado en cuanto a representación de nuestro PIB, de la del turismo, pero que tiene una importancia incluso, se complementa. Sabemos que uno de los atractivos es la gastronomía y que es mejor que una pesca artesanal, sostenible, de primera calidad, como la que puede haber en Marbella, que surta a nuestra restauración. Pues también ese trabajo que, además, está ligado a la identidad de Marbella, a la historia, hay que ponerlo en valor y, desde Izquierda Unida, cuando pensamos en el puerto no pensamos solos, que, por supuesto, hay que hacerlo en los cruceros y en los barcos deportivos también, en el puerto pesquero, que ahí debe quedar en uno de los más importantes, si no en cuanto a las dimensiones, sí en cuanto a las actividades y, sobre todo, la calidad de la actividad que se pueda realizar allí. Pues una vez que han visto ustedes la posición de los tres contertulios que tenemos hoy para debatir este tema, yo, si me lo permite, les voy a poner un pequeño vídeo para que la mayoría de ustedes, aunque ya lo hayan visto, sepan de qué proyecto o megaproyecto estamos hablando. Adentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que mucha gente se pregunta, ¿eso es malo? No es malo desarrollar, creo que si se tiene un modelo, es decir, en el que veamos cómo esto lo podemos armonizar con el resto de la ciudad, con los comercios que ya tenemos, con la imagen turística y los productos turísticos que nosotros proyectamos. Marbella, que está ligado también a un turismo más de calidad, un turismo de mayor poder adquisitivo, que no está tampoco solo con el turismo de masa, un turismo que... Por tanto, ahí habría que deslindar eso y dejarlo claro y sobre todo darle participación a la ciudadanía, a los comerciantes, a los agentes turísticos, algo que no sea que se diseñe al modelo catarí, no creo que sea el modelo catarí el modelo que hace falta implantar en Marbella, sino otro modelo con una personalidad más propia y que surge realmente de los ciudadanos. Bueno, a mí, si me permitís, es el socio privado inversor de la Junta de Andalucía también. El Ayuntamiento de Marbella ha dado el paso al frente para hacer realidad este proyecto, pero realmente este es el socio inversor privado que la Junta de Andalucía se ha buscado para financiar una obra pública. Ya nos hubiera gustado a nosotros que la Junta de Andalucía hubiera hecho lo mismo que hizo con el puerto de Málaga, que con fondos públicos hace una infraestructura pública. Pero en el caso de Marbella, como de costumbre, y desafortunadamente es una costumbre, la Junta de Andalucía no acaba de hacer inversión pública y cada vez que hay algún proyecto público, como por ejemplo el del hospital, como por ejemplo el del puerto, tiene que recurrir a financiación privada y luego vienen los problemas. Y en cualquier caso, en relación a la pregunta que has hecho anteriormente de por qué hay un desencuentro entre las fuerzas políticas locales en relación al proyecto, Miguel ha dado una respuesta con la que yo no estoy muy de acuerdo. Es decir, no hay un desencuentro porque el jeque Altani haya incurrido en una serie de incumplimientos. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que el jeque Altani haya incurrido en una serie de incumplimientos. Habrá que ver cuáles son las razones de ese incumplimiento y habrá que preguntárselas a la Junta de Andalucía, que es la que está negociando directamente con el constructor, con el inversor privado, que se han buscado para hacer esta obra. Pero en ningún caso la diferencia entre las fuerzas políticas locales obedece a los incumplimientos del jeque porque es algo que está fuera del control de todos nosotros. Y luego, por otra parte, también me ha dejado un poquito descolocado la respuesta que ha dado mi querido compañero Ricardo en relación a que el modelo de puerto quizá no sea el más adecuado y demás. Pues hombre, yo no sé si es el más adecuado o no. A mí particularmente me parece que sí, pero desde luego, si no fuera el más adecuado, eso es algo que quizá la Junta de Andalucía tendría que haber pensado antes de conceder la licitación al jeque. Ricardo, por alusión, ¿tú te vas a poder cortar la palabra antes? No, no, no pasa nada. Dicho, es verdad que si nos retrotraemos al inicio, es la Junta de Andalucía la que ve la necesidad de ampliar el puerto de la Bajadilla y, por tanto, saca a concurso la ampliación del puerto. Se producen dos solicitudes de dos empresas distintas para poder acceder a esa concesión que se da por parte de la Junta de Andalucía. Curiosamente, como tú bien has dicho, el jeque Altani no podía presentarse por sí mismo porque no cumplía con los requisitos legales y para eso habla con el ayuntamiento y el equipo de gobierno decide unilateralmente, sin consultarlo en el Pleno, sin ni siquiera plantearse otras opciones distintas, apoyar a una de las propuestas que se plantea por parte de los concesionarios en este caso. Pues bien, podía haber apoyado a la otra concesión, que además es dinero y capital marbellí, no catarí, pero no lo hizo. Decidió que no y de forma, insisto, unilateral. Lo normal hubiera sido que se hubiera llevado al Pleno del Ayuntamiento, se hubiera llevado a la Junta General de la Sociedad Porto Deportivo, pero en ningún caso se hizo. Ese es el primer punto de discrepancia en cuanto a la formalidad de llevar a cabo ese proyecto. Pero después hay una segunda cuestión que nos preocupa y lo hemos plasmado y lo hemos puesto encima de la mesa y es que llevamos ya dos años y medio desde que el jeque Altani podía haber empezado a construir el puerto y evidentemente no lo ha hecho. Si alguien tiene el dinero, si alguien tiene los permisos, si alguien tiene los proyectos y pasan dos años y medio, es porque hay un problema. Y ahí es donde tendríamos que entrar a valorar cuáles son los problemas que tiene el jeque o cuáles son los problemas que pueden suscitarse para no haber iniciado, ni siquiera haber tenido la sensación de ser el momento oportuno para la construcción o la remodelación del puerto de la Bajadilla. Por un lado, evidentemente nos encontramos que ese hotel que aparecía en el agua no cuenta con los permisos pertinentes desde el Ministerio de Medio Ambiente y por tanto se ve en la imposibilidad de poder construir ese hotel. Pero es que luego hemos visto que desde la policía municipal hacia el propio puerto también ha construido un macro centro comercial y evidentemente esos terrenos hay que expropiarlos. Según las malas lenguas, podría costar en torno a los 300 millones de euros esa expropiación de esos terrenos y tendría que venir o llevarse a cabo por parte del propio ayuntamiento. Este ayuntamiento no tiene 300 millones de euros para expropiar el terreno. Y por tanto entran a jugar otro tipo de condicionantes que hacen que el sistema actual de inversión por parte de recursos catarí pues esté en entredicho. Y a todo esto hay que sumarle además la falta de respuesta que hay de los inversores. Usted llega y me dice que es el socio de la Junta de Andalucía. Usted no, aquí si hay socios, además socios formalmente, además notarios con un 3% es precisamente el Ayuntamiento de Marbella y la sociedad Puerto Deportivo. Y nos sorprende enormemente que esa decisión de apoyar a una de las solicitantes haya surgido por parte del propio ayuntamiento. Esto nada más que nos deja pensar que es una cuestión de bombo y platillo y de propaganda de Ángeles Muñoz, con todo el respeto del mundo interno. Un segundito, porque yo quiero dejar claro que hemos invitado también hoy a este debate a don Juan José del presidente del CIT que ha declinado la invitación y hemos invitado también al señor Gómez del grupo Alfil que era la otra parte del consorcio que se presenta a este concurso y quien también amablemente ha declinado nuestro ofrecimiento. Lo digo para que ustedes vean que hemos intentado ser lo más plurales posibles y traer aquí a todo el mundo para que todo el mundo pudiera presentar y opinar y dar su opinión. Sí, bueno, comentaba el señor López, Ricardo, que el ayuntamiento optó en su momento por una de las dos opciones que se presentaron para la ampliación del puerto. Y es cierto, pero optó el ayuntamiento por una de esas dos opciones por dos motivos principales. El primero es porque la opción Qatarí sí que se dirige al ayuntamiento para colaborar y la segunda opción no se dirige al ayuntamiento para colaborar. Y la segunda y quizá más importante, y es que la opción de la ampliación del proyecto del Jeque Altani contemplaba el muelle para cruceros para la ciudad y la segunda opción no la contemplaba. Para nosotros era evidente por un motivo de interés público que si queremos luchar contra la estacionalidad y tener la posibilidad de traer turismo de cruceros a la ciudad durante el invierno es importantísimo, imprescindible tener una infraestructura portuaria que permita la llegada de cruceros y ese fue el motivo por el cual el ayuntamiento se decide a optar por la opción del Jeque Altani. Después, Ricardo también ha comentado otra serie de cosas relativas a la expansión de la zona que está limítrofe con el puerto y demás. Todo eso son cosas que vienen a posteriori. Ahora mismo estamos hablando de la infraestructura portuaria, de la ampliación de la infraestructura portuaria. Esa ampliación tiene un costo objetivo, un costo tasado, creo que estaban alrededor de los 90 millones de euros, si mal no recuerdo, y ahora mismo estamos hablando de eso. Lo que pueda venir a futuro o no venir será algo que el futuro decidirá y que decidirá también la voluntad del Ayuntamiento de Marbella, de la Junta de Andalucía y de todas las administraciones que tengan competencia en ese asunto. Pero a mí sí que me gustaría añadir una respuesta, porque mis dos compañeros han podido dar su versión de cuáles son los motivos por los cuales hay un desencuentro entre las fuerzas políticas locales y yo todavía no he tenido ocasión de poder dar nuestra versión y nuestra opinión. Y es que en nuestra opinión, como lo estamos viviendo nosotros, y además es que desafortunadamente entendemos que es así, lo que está haciendo el Partido Socialista Izquierda Unida en Marbella es ponerse la venda antes de tener la herida en representación de la Junta de Andalucía. En cuanto han visto que hay problemas con el desarrollo del puerto, siendo ellos la administración pública responsable de la ampliación, lo que han empezado es a echar balones fuera, a intentar señalar a responsables, a intentar manchar una acción del Ayuntamiento de Marbella que se ha movido única y exclusivamente por el interés público al apoyar un proyecto que trajera cruceros a la ciudad y a hacer posible la generación de riqueza y puestos de trabajo para Marbella. Y lo que ha hecho Izquierda Unida y el Partido Socialista, que son las fuerzas políticas gobernantes en la fuerza de Andalucía, ha sido una reacción motivada por el miedo y quizá excesivamente agresiva. El Ayuntamiento de Marbella, cuando empezó todo este proyecto, estaba en un sitio, el Ayuntamiento de Marbella en este momento de tramitación del proyecto sigue estando en ese mismo sitio y afortunadamente, por la prudencia y la calma que está manteniendo el Ayuntamiento de Marbella, se están consiguiendo avances en el proceso de construcción del puerto que muy posiblemente van a acabar de desbloquearlo por completo. Esta semana pasada ya recibíamos la noticia de que se ha hecho el desembolso del capital social de 5 millones de euros para la empresa que tiene que construir el puerto, un desembolso que tiene que hacer exclusivamente el Jeque Altani, porque el acuerdo que tiene el Ayuntamiento con el Jeque Altani es que el Ayuntamiento no participa en ningún tipo de gasto ni costo ni recibe ningún tipo de beneficio, porque entendemos que el beneficio para la ciudad es un beneficio social. Todo el desembolso lo tiene que hacer la empresa del Jeque Altani. El Jeque Altani esta semana pasada ya ha hecho el desembolso de 5 millones de euros del capital social. Hay que recordar que tiene también hecho un desembolso de 4.200.000 euros como garantía de depósito ante la Junta de Andalucía y además estamos en condiciones de no poder dar todavía una noticia más precisa, pero sí que adelantar que en estos próximos días, semanas, se van a producir noticias muy relevantes porque el Ayuntamiento sí que está haciendo algo que nosotros esperábamos que también hubiera hecho la Junta de Andalucía como dueña del proyecto, que es intentar mediar para llegar a un acuerdo y desbloquear un puerto que no es de interés político sino de interés social para Marbella. Don Miguel, ¿cómo tiene usted la herida? Bueno, no, desde luego nosotros aquí incluso, bueno, ya hablamos de barcos, fuga de agua no hay por ningún lado desde Izquierda Unida en este proyecto y además asumiendo la responsabilidad que tenemos, que si bien no fue Izquierda Unida, no estaba en el gobierno andaluz cuando se adjudicó este puerto a la sociedad Altani, sí que es cierto que desde que hace un año forma parte del gobierno andaluz gestiona directamente la Agencia Pública, la Agencia Pública de Fomento, la de Turismo, pero donde está escrito el proyecto de fomento a la Agencia Pública de Puerto de Andalucía y por tanto lo que se hace dentro de la lealtad institucional y de la legalidad que hay que mantener, siempre llega un proyecto continuar su curso con las mismas normas que se habían dado a la concesión y por tanto exigir todas las garantías legales. Y eso sí que es algo que insistimos y que vemos desde Izquierda Unida, estamos en Marbella, donde hemos tenido ya muchas inversiones que han sido al final perjudiciales, que han estado ligadas a todas las situaciones indeseables y que queremos que no se repitan y precisamente la legalidad debe ser en lo que vaya por delante. Por tanto la legalidad es cumplir con todas esas cuestiones. Don Miguel, déjame que le pregunte. Yo entiendo que la legalidad tiene que primar. Máximo y yo que soy abogado, quiere que le cuente. Pero da la sensación para mucha gente que nos está viendo que probablemente a Izquierda Unida este tipo de proyectos no le acaba de gustar. Bueno, nosotros el proyecto, y creo que ahí sí coincido con lo que decía José Luis, el proyecto de la ampliación del puerto, que es de lo que podemos hablar, en hechos firmes, sí estamos de acuerdo en que se haga, que es importante y que hay que realzar. ¿No es mejor sumar? En ese sentido sumar, pero hay que cumplir la legalidad porque precisamente si queremos que el puerto se haga tiene que haber garantías. Lo que no puede ocurrir es como durante meses ha pasado, es que ha habido requerimientos por parte de la Junta de Andalucía cumpliendo escrupulosamente la legalidad para que se cumplieran los requisitos, principalmente cinco requisitos y no se contarán. Que son los requisitos, efectivamente, uno de ellos era constituir la sociedad, la sociedad que ya está hecha ahora, cuando ya ha habido diversos requerimientos, ha habido posibilidad de que presentaran alegaciones, es decir, todo esto se hace, la legalidad tiene unas garantías. Alegaciones, procesos de que podían de audiencia pública algunos en los que ni siquiera han comparecido, momentos en los que hay que recordar que el inversor del proyecto en el que pone que comparte de sus expectativas de futuro desarrollo económico en Marbella estaba perdido, es decir, perdido tanto que la alcaldesa Ángeles Muñoz llegó a hablar de que iba a cursar a través del Ministerio de Exteriores una gestión para ver si daban con Altani, a ver si daban con el socio. ¿Alguna especie de orden de busquecaptura? Casi, casi, no podemos decir, en la parte administrativa, por tanto decir... Metafóricamente igual es admisible, pero no es así. No sé dónde está el socio del principal proyecto de Marbella, eso, permítanme, sí que genera una falta de garantía que no podemos consentir porque queremos que se vaya con rumbo... Y nosotros, si se me permite, no discutimos eso, es cierto que ha habido una serie de incumplimientos, somos conscientes de que la Junta de Andalucía evidentemente tiene que jugar su papel de garante del interés público y nosotros hemos estado a pies juntillas en esa posición, en ese posicionamiento. Con lo que no estamos muy de acuerdo es con todo lo que ha venido a continuación, es decir, un desmarque de la Junta de Andalucía rechazando el proyecto como si no fuera suyo y propio de la Junta de Andalucía, un señalamiento del Ayuntamiento de Marbella como responsable de unos incumplimientos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de control y, sin embargo, lo que ha hecho el Ayuntamiento de Marbella es posicionarse con calma para intentar llegar a un acuerdo entre las partes, trabajar para que el proyecto vea la luz y, sobre todo, reclamar lealtad institucional, porque lealtad institucional desafortunadamente no ha habido. Pero también es verdad, don José Luis, que el jeque ha dado una especie de pequeña espantada, que durante un tiempo ha estado perdido. Absolutamente. Con lo cual yo creo que eso ha creado una cierta seguridad para mucha gente. Por supuesto que sí, pero es que nosotros... En eso yo estoy de acuerdo tanto con el Partido Socialista como con la Junta de Andalucía. Pero también tienes que estar de acuerdo con el Partido Popular, porque es que el Partido Popular está absolutamente alineado en esa posición con la Junta de Andalucía. Es decir, si no hay cumplimientos del proyecto, se debe actuar en consecuencia. Lo que sí que creemos es que lo que no se debe hacer es uso electoral de ese tipo de situaciones, sobre todo para intentar eludir la propia responsabilidad y sobre todo para intentar tensar una situación que lo que menos requiere es tensión, sino más prudencia y más calma, que es lo que ha hecho por ejemplo la Aventa de Andalucía. Yo no sé si el cámara podrá coger la tableta aquí, la primera página de la tableta, porque hoy anuncia el Diario Sur que llega la mano derecha del jeque que ha llegado. El señor Gunn. El señor Gunn, Abdoulard Gunn. Bueno, esto es la noticia que usted nos quería dar porque está en la portada... No, no. En la portada del Diario Sur. Al Málaga Club de Fútbol, ¿no? No, bueno, y esto también habla de la bajadilla. De la bajadilla. Bueno, sí, sí, habla de las dos cosas. Yo también, si me permite, por terminar, bueno, por terminar lo que estábamos comentando, la cuestión de que evidentemente sí que ha habido momentos en el que jeque estaba solo en Twitter y un avatar en Twitter no puede ser donde va el futuro de Marbella. Por eso decir que de la Junta de Andalucía precisamente se piden garantías porque se quiere que el proyecto pueda avanzar de forma sólida. Y los cuatro incumplimientos que todavía no se han cumplido, es decir, no solo la Junta de Andalucía es la que está diciendo que hay que cumplir la ley, también ha habido embargos judiciales al jeque, no también la justicia también está en contra del proyecto de la bajadilla, ¿no? Simplemente es que se incumple la legalidad y esto es Andalucía, es España y no puede ser, pues en otro entorno, a lo mejor en Catar, pues no hay asesoridad jurídica, pero aquí tiene que haberla. Y ciertamente, por ejemplo, ha habido un embargo judicial por impagos al arquitecto. Y otra cosa importante, hay un proyecto básico solo. Tenemos un vídeo, un vídeo, que alguien bañoso pueda hacer un vídeo, y tenemos un proyecto básico con el que se da una concesión, con todos los requerimientos, pero un proyecto básico. Miguel, vamos a dejar, no, un segundito, termina Ricardo, nos vamos a publicar y volvemos, prometo que volvemos con los dos. Ricardo. Perfecto. No, yo muy breve. La venda, evidentemente, la ponemos porque nos preocupa enormemente que hayan transcurrido más de dos años desde que tenía que haberse iniciado el proyecto de la bajadilla. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento participa de forma solidaria, de forma solidaria con un 3%. ¿Y eso qué significa que participa de forma solidaria en el proyecto? Que cualquier incumplimiento, cualquier deuda que se pueda generar de esa unión temporal de empresa hacia el exterior, puede ir, ese tercero puede ir expresamente contra cualquiera de los socios. En este caso, el ayuntamiento puede ir contra la sociedad puertodeportivo o puede ir contra el señor Altanis. Después, entre ellos, entre los tres socios, ya se verán cómo se resarcen cada uno de ellos. Y tú, que eres abogado, seguro que lo puedes explicar muchísimo mejor. Yo les voy a explicar que desde el restaurante La Papardela nos vamos un minutito a publicidad, porque tenemos un compromiso con nuestros sponsors publicitarios que son ineludibles, que son los que nos ayudan a estar aquí con ustedes. No se vayan, que volvemos enseguida. A todos los que gustan la pasta italiana que prepara la nona, cantemos la canción ¡Voglio! 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 E voglio mangiare una spaghetti E voglio provare la bella pizza E di sfruttare un buon calzoni E savoriare la papardela con el toni La papardela de Puerto Banús Muchas gracias por estar ahí Por habernos dado este voto de confianza Y no haberle dado el botoncito del zapping Que sabemos que nos sean ustedes fieles Me he quedado con una pequeña duda aquí José Luis, porque te he visto que dudabas Sobre la última respuesta de Ricardo No sé yo si ahí te has quedado muy contento Si compartís el punto de vista O si es una mancomunada decisión O una solidaria mentira No sé qué es lo que es Vamos a ver Lo que se trata es de intentar evidenciar una cosa Y por una parte a mí me gustaría Que tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida Corrigieran un poco el discurso político Que es un poco más electoral que político Que tienen en relación a este asunto Porque siendo las fuerzas gobernantes en la Junta de Andalucía Y siendo las fuerzas políticas dueñas del proyecto Creo que no deberían de mantener una actitud agresiva En un momento precisamente en el cual además El licitador principal de la obra Que es el Jeque Altani Está dando muestras de querer seguir adelante con el proyecto Yo creo que se debe poner un poquito más de calma Un poquito más de prudencia Engrasar un poquito más los engranajes de toda esta maquinaria Que es el puerto Porque estamos todos en línea Con que queremos que sea una realidad Pero claro, si surgen problemas por el camino Y de repente el primero que abandona el barco Es el dueño del proyecto Que en este caso es la Junta de Andalucía Y cuando abandona el barco Empieza además para crear una cortina de humo Empieza a señalar a otras administraciones públicas Y a otros responsables Pues se genera una gran confusión Que no hace bien Ni a las propias fuerzas políticas que la generan Pero sobre todo no hace bien Al proyecto del puerto Ni a la propia ciudad Por eso a mí me gustaría reivindicar Un discurso político Un poquito más constructivo Por parte tanto del Partido Socialista Como Izquierda Unida Como fuerzas políticas dueñas del proyecto Desde la Junta de Andalucía Porque toda esta agresividad no ayuda Y ahora mismo yo creo que lo importante es Que pongamos calma Que seamos capaces de reconducir el proyecto Que estamos en el camino de hacerlo Que ya se han producido noticias en ese sentido Y se van a producir más Y yo ahora mismo lo que pediría Es un poquito más de prudencia Pero concretamente al hilo de la última intervención Del señor López, de Ricardo López Que hablaba de la eventual responsabilidad solidaria Del Ayuntamiento de Marbella En el caso de que hubiera Me imagino que habla en el caso de impagos O problemas económicos en el proyecto A mí me gusta recordar Y sobre todo leer algo textualmente Para que lo conozcan todos los vecinos Porque además es algo Que las fuerzas políticas que me acompañan aquí Saben perfectamente Pero que obvian de manera sistemática Para generar alarma Y es que el artículo 4 Del convenio de colaboración Entre la sociedad del Jeque Altani Que es la inversora privada De la Junta de Andalucía Tengo que recordarlo Y el Ayuntamiento de Marbella Dice así Artículo 4 A los efectos de los compromisos Asumidos en el presente convenio De colaboración Para la participación En la licitación pública Así lo aceptan Que la participación De la administración local Es meramente institucional Y la de la sociedad Puerta De Marbella Sociedad Anónima Que es una sociedad municipal Del Ayuntamiento Lo será A los simples efectos De aportar su experiencia En la gestión De la compresión de puertas Todo ello Y aquí viene lo relevante Sin participación alguna En los costes Y gastos De cualquier tipo de clase Que se genere El Ayuntamiento de Marbella Da un paso al frente Para hacer realidad el puerto Pero evidentemente Ser un proyecto Que no controlamos Lo que no queremos Es exponer El interés público A circunstancias Que escapen a nuestro control Por eso De todos modos José Luis Jurídicamente Cuando uno tiene el 3% Pero a lo mejor Si me permites que termine A lo mejor Se acaba de ver un poquito más La imagen amplia Esto es un acuerdo Entre partes Es decir Esto es un acuerdo Que el Ayuntamiento Puede oponer A la empresa El Jeque Altani En caso de que hubiese problemas Pero es que además de eso Hay dos cosas Que deben de ocurrir Para que el puerto salga adelante Una ya ha ocurrido Que es un depósito De garantía De 4.200.000 euros Que la empresa El Jeque Altani Ya tiene En la Junta Andalucía Precisamente Para responder De cualquier tipo De incumplimiento En este sentido Pero luego además Es que se está en proceso Bueno Se acaba de constituir Ahora mismo Una sociedad Que tiene un capital social De 5 millones Que tiene un capital social De hasta 21 millones Y que todo ese monto De dinero Que suma en total Hasta unos 25 millones De euros Estaría destinado Para eventuales Incumplimientos Es decir Por una parte Tenemos solvencia Que está garantizada A través de los desembolsos Que tiene que hacer La empresa del Jeque Altani Y por otra parte Tenemos una cláusula Contractual Que exonera De responsabilidad Al Ayuntamiento Ante eventuales Incumplimientos del Jeque Y que es un acuerdo Entre partes Pero que viene además Apoyado en el hecho De que hay 25 millones De euros de garantía En cualquier caso A mí no me gustaría Incidir especialmente En este tipo de situaciones Porque ahora mismo El proyecto Entra en una dinámica nueva Esto ha sido En su momento Aprovechado Por las fuerzas políticas De la oposición Para hacer el electoralismo Cosa que nos parece Mal Pero que están En su derecho De hacerlo Pero lo que sí que queremos Que a partir de ahora Debe de cambiar Un poquito El discurso político Porque sí que se está En trámites De que se desbloquee Por completo el puerto Y creo que no ayuda Que las fuerzas políticas Que gobiernan En la administración pública Responsable del proyecto Sean agresivas En el discurso Hacia la empresa Del Jeque Altani Yo creo que eso No ayuda a nada El Ayuntamiento de Marbella Ha pedido calma Desde el primer momento Ha mantenido la calma Desde el primer momento Y afortunadamente A través de este tipo De trabajo Se está consiguiendo Que el proyecto Se desbloquee Que esta semana pasada Se hayan desembolsado 5 millones de euros De capital social Para la sociedad Y que el Jeque Altani Pues vaya a dar Una noticia En los próximos días Semanas Que va a venir A apuntalar Por completo La ejecución futura Del puerto Pero vamos José Luis De todas formas No es cierto Que se hayan aportado Ya los 21 millones De euros De capital social No, no es un proceso De Claro Solamente conocemos Y por los medios De comunicación Ahora mismo hay 9 millones 200 mil Que ya es mucho Claro Pero se va a llegar A los 21 Claro Pero que eso No garantiza En ningún caso Que el proyecto Se vaya a llevar a cabo Yo de verdad Yo quiero Dejar bien claro Que el hecho De que el Ayuntamiento No responda Con capital Dentro del capital social Con capital propio Dentro del capital social Es un hecho Y nosotros No negamos ese hecho Pero lo calláis Lo calláis No, no De forma solidaria Lo he dicho hace un momentito Con el 100% No con el 3% Sino con el 100% Luego me iré yo Al señor Altani Y le diré Mire usted Devuélvame La parte que me corresponde Pero en primera instancia Si al señor Altani No lo encontramos ¿A quién vamos a ir A dirigirnos? Nos dirigiremos O bien A la sociedad Puerto Deportivo O al Ayuntamiento Que están ubicados En Marbella Y no se van a marchar Y luego Un segundito Un segundito Un segundito O cuéntanos Hay mucha gente En cuanto lo del 3% Decir que Lo que dice ahí Lo que está escrito Decir de buenas Si todo va bien Todo va Mar calma Con Mar calma El Ayuntamiento No va a tener que pagar Pero si empieza La marejadilla Puede haber Un requerimiento Por parte de Esa sociedad Y puede verse Un litigio Que después podrá O no ganarse Pero puede haber un litigio Eso es lo que Objetivamente Creo que podemos decir Pero yo No me voy siquiera En esa referencia patrimonial Que creo que tenga Al final Espero que no lo tenga Y si convencido No para el Ayuntamiento Si decir Antes hablaba José Luis De que abandonaba el barco La Junta de Andalucía Bueno Pues nosotros entendemos Que todo lo contrario Pero tan malo sería Abandonar el barco Como aferrarse Al barco Como actuar Como la orquesta del Titanic Que se hundía el barco Después de chocar con el iceberg Y cuenta el mito Que seguían tocando Y tocando Hasta que se hundían Plácidamente Bueno es que los americanos Dicen que el show Debe continuar El show es maravilloso Esto es fantástico Pero el show Yo creo que hay momentos Que hay que pararlo Para que entre la responsabilidad Al menos desde la gestión pública Y si se está hundiendo El proyecto Como se está hundiendo Realmente ahora ha habido Un cumplimiento de cinco Y en los momentos En los que Izquierda Unida Ha salido con un discurso Más claro Y la agencia de puertos También ha hecho Las advertencias más contundentes Cuando el proyecto estaba En un momento de deriva Al menos de deriva Todavía no en naufragado Pero sí en deriva Pues se sale y se dice Hay que cumplir Y aquí hay que cumplir Con las garantías legales Porque son la ley Y porque son las garantías De que llegue a buen puerto El proyecto En este sentido Miguel me he perdido Según tu opinión ¿El proyecto sale o no sale? Porque aquí ha habido Un momento de duda En este comentario que has hecho En este caso El proyecto ahora mismo Está como digo Todavía en una deriva Porque hay cinco cuestiones Que no cumple la concesionaria Desde que hace dos años Podía haber empezado La concesionaria Hay que decir dos cosas Por un lado Tiene la responsabilidad De hacer la ampliación Y por otro lado La responsabilidad De gestionar Una de las marinas Más importantes de Andalucía Como es la de la bajadilla Y eso se está haciendo De forma muy deficitaria también Es decir La propia gestión del puerto Que es otra cuestión Entonces es decir Los incumplimientos Si hay una sociedad Que se ha constituido ahora Precisamente cuando La Junta de Andalucía Ha tenido que espolear Ha tenido que pedir Hasta llegar a abrir Un expediente Para la resolución De la concesión Y el embargo de la garantía Es decir Precisamente quizás Por esa actitud De la Junta de Andalucía Firme De presionar Y de ver que va en serio En rescatar la concesión Es por donde estamos viendo El jeque O sea Que os apuntáis el tanto De que esto se mueva Gracias a vosotros El jaque al jeque Podemos decir Haciendo un juego de palabras Es lo que está haciendo Que mueva ficha El jeque Seguro Si no seguirían Mareándola perdí Mareándola perdí Hasta llegar a otra situación Mis contentores Lo que pasa es que es algo Que se contradice Es decir Había naufragio No había naufragio Hemos pasado del naufragio La deriva Bueno Yo veo Que por lo menos Vamos acercándonos Un poquito más A la realidad Cosa que creo que es buena Pero precisamente Ahí es donde yo quiero Reivindicar un discurso Un poquito más constructivo Es evidente Que ha habido incumplimientos Es evidente Que hay que exigir Que esos incumplimientos Se corrijan Pero no es menos cierto Que se ha mostrado ya Una voluntad manifiesta De seguir adelante Con el proyecto Que como dice el refranero Obras son amores Y no buenas razones Y que el señor Jequialtani Danos esa primicia Que tienes No, no Jequialtani Ya ha desembolsado 9 millones de euros 9 millones de euros Y que evidentemente Eso es algo más que palabras Eso es algo más que palabras Y evidentemente Lo que nosotros Estamos reivindicando Es que precisamente Porque no hay naufragio Que no se escenifique Un naufragio Porque lo que está haciendo La Junta Andalucía Y las fuerzas políticas locales Es escenificar un naufragio Cuando todavía no lo había Y lo que hemos estado reivindicando Desde el Ayuntamiento de Marbella Es por favor Un poquito de paciencia Un poquito de calma Un poquito de lealtad También con la ciudad Con la ciudad Y con la institución Cosa que no ha ocurrido Porque se ha generado Una alarma social tremenda Ante una problemática Que es cierto que existía Pero que se ha exagerado Y sobre todo Con un discurso muy agresivo Hacia el inversor Y yo creo que eso es un error Si la Junta Andalucía Elige a un inversor privado Puede tener problemas O no puede tener problemas Con él Pero no se pueden ventilar En el ámbito público Se tienen que hacer Desde el ámbito Desde el ámbito De la puerta cerrada Para intentar llegar a acuerdos Y desatascar un proyecto Que se está desatascando Incluso a pesar De que la Junta de Andalucía Ha saltado del barco Cuando todavía estaba Solo a la deriva Y además ha querido señalar A otro responsable ¿Y dónde está el proyecto de obra? Por ejemplo Me pregunto Hay un proyecto de obra Que hay que entregar El desembolso de 5 millones Se ha producido esta semana pasada Pero hacía dos años Que se tenía que haber hecho No hay proyecto de obra En definitiva Evidentemente Y nosotros Por supuesto Que tenemos claro Que ha habido incumplimientos Y nosotros no tenemos Absolutamente nada en contra Y sigue habiéndolo Y no tenemos absolutamente nada En contra de que la Junta de Andalucía Vele por el interés público Y tome las decisiones Administrativas correspondientes De lo que estamos realmente en contra Es de que desde la Junta de Andalucía Se tenga un discurso Absolutamente agresivo Con el inversor Y que desde las fuerzas Políticas locales Que son las dueñas del proyecto En la Junta de Andalucía Se intente evidenciar Una responsabilidad del ayuntamiento Que no existe Ricardo ¿Hay que llevarse bien con el señorito? Bueno Sí Evidentemente Porque quien tiene que hacer la obra Pero yo Yo voy al Al origen José Luis Con todo el cariño Del mundo entero De verdad Y te lo digo Sin acrito Como dicen por ahí El problema Es que hace dos años Hace dos años y medio Tenía que haber empezado La obra Por supuesto Y eso es lo que preocupa Tú puedes justificar Lo que tú quieras Pero eso también nos preocupa a nosotros Porque nosotros hemos sido prudentes Hemos trabajado en la sombra Y la Junta de Andalucía Ha sido virulenta Y los partidos políticos locales Que gobiernan allí Han sido agresivos ¿Tú crees que es razonable Que tengan que transcurrir Más de dos años? No Para que Por supuesto que no razonable Ni siquiera sepamos Si se va a iniciar o no El proyecto No razonable ¿Creéis que a los telespectadores Como a mí Lo que ha pasado hace dos años Todavía le sigue preocupando? Sí, pero O le preocupa más O le preocupa más No he sacado yo el tema De los dos años No, yo tampoco O le preocupa más A partir de ahora ¿Dónde estamos? José Luis Es que es un proyecto Muy importante para Marbella Es que eso es lo que estamos reivindicando ¿Dónde estamos? Que a partir de ahora Que estamos metidos en una nueva dinámica ¿En cuatro años ya va a hacer el puerto? Que haya Ahora mismo que estamos metidos en una nueva dinámica Lo que reivindicamos Es que haya un discurso político distinto Por las fuerzas políticas locales Que haya un discurso político distinto Por parte de la Junta de Andalucía Que en el fondo Evidentemente todos Porque es un proyecto de interés público Estamos por la labor De que el proyecto salga adelante Pero que eso hay que evidenciarlo Y que el interés público De que el proyecto salga adelante No puede estar supeditado Al interés electoral De cuando hay problemas Intentar sacar rédito Ahora Y ahí es donde hay que hacer el punto y aparte El rédito electoral Con todo el cariño Y ya con un poquito menos de cariño Pero con No, el rédito electoral De buen rollito, ¿no? Sí De buen rollito No, lo sacaste y vosotros Justo en las elecciones municipales del 2011 Cuando hay amigos míos Que reciben un SMS Por parte del ayuntamiento De un teléfono del ayuntamiento Diciendo que pueden dejar los currículum En los bajos del puerto Del... Para entrar a trabajar En el puerto de la Bajadilla Evidentemente eso genera Determinadas personas Especialmente... El origen de la ilusión, Ricardo Viene incluso antes El origen de la ilusión Viene desde el momento En que la Junta de Andalucía Saca licitación del proyecto Y la adjudica Es incluso anterior a eso Claro Pero te quiero decir Nosotros no estamos vendiendo ilusiones Nosotros nos hemos enganchado Un proyecto que entendemos Que es de interés público Para la ciudad Y cuyo origen está En la Junta de Andalucía No en el ayuntamiento No, pero no me vale Que tú me hables El rédito electoral Un segundito Un segundito Que Miguel quiere decir algo Y no le dejáis Es cierto que la ilusión es buena Y de hecho los ciudadanos Tienen que estar ilusionados Pero ciertamente Ahí se dio un hecho El que El ligar Pues esas cuestiones De la oferta laboral Pero esto pasa En todos los grandes proyectos Ahora Orovegas O llámese Orovegas Llámese cualquier... Yo te voy a preguntar Miguel ¿También los comerciantes De Puerto Banús Tienen que estar ilusionados Con la bajadilla O tienen que estar preocupados? Yo creo que deberían De estar ilusionados Y eso es uno de los motivos Por lo que decía ¿Esto va a aportar a Banús también? Debe aportar a todo Y a los comerciantes del centro Por ejemplo Que están esperando los cruceros Para que puedan tener allí Un espacio Puerto Banús Dentro de Marbella Va a tener siempre Un espacio singular Y tiene que ser Una de las visitas obligatorias De cualquier turista En Marbella Eso no entendemos Que es así Por tanto Tendría un buen aspecto Pero no generando Otro polo De atracción comercial O de restauración Que sea tan Desproporcionado Que compita Con Puerto Banús Eso es lo que habría que armonizar Y por eso También tienen que tener en cuenta Los comerciantes de Puerto Banús A lo largo de desarrollar allí La ciudad tiene capacidad Suficiente Como para seguir generando Actividad comercial Y yo creo que una de las cosas Importantes precisamente Es que el modelo de puerto Del que estamos hablando De la bajadilla Es un modelo de puerto Que no tiene nada que ver Con el de Puerto Banús Empezando incluso Por el propio Concentaje Es bueno para la ciudad Porque es algo Que ahora mismo Ocupa un nicho de actividad Dentro de la ciudad Que no ocupa Ningún tipo de espacio Creo que Va a haber una coexistencia Y no solo una coexistencia Sino una retroalimentación Entre los dos puertos Cuando finalmente Sea en una realidad Y yo además estoy convencido Entre otras cosas Pero no absolutamente convencido Es que estoy totalmente seguro De que cuando Este puerto Sea una realidad física Y empiecen a llegar Cruceros a Marbella Una parte importantísima De los cruceristas Que desembarquen En el puerto de la bajadilla Van a venir a visitar Banús De todas Porque estamos hablando De dos conceptos Con que hacen referencia Al turismo náutico Son distintos Y por lo tanto complementarios Ricardo Evidentemente Es lo mismo Que si la papardela Se ve perjudicada Porque aquí al lado Haya un restaurante Al contrario Genera un foco De atención Para que un mayor volumen De turistas Visiten Marbella Visiten Porque tienen Distintos focos De acercamiento Al ocio En el propio municipio Y eso es muy importante Hay que buscar La complementariedad De unos y de otros Y independientemente De que sea De una forma O de otra El puerto de la bajadilla Siempre va a generar Un añadido Un plus Un valor Que va a permitir Al ciudadano Disfrutar De mayores Posiciones de ocio Y por tanto Es complementario Lo ha dicho José Luis claramente Y yo creo que ahí Estamos todos de acuerdo Es decir Mientras más servicios Podamos prestar Mientras Cuestiones distintas Que nos visitan Para hacer En nuestro municipio Pues muchísimo mejor Y en esa línea Creo que estamos todos de acuerdo José Luis ¿Tenéis valorado Cuál puede ser El impacto económico Que puede traer el puerto Cuando se termine? Bueno Eso forma parte El estudio De impacto económico Forma parte De la licitación Pero hace referencia A lo que es La explotación Del puerto en sí No hace Referencia Al impacto indirecto Aunque sí que hay Una estimación De que se generarían 4.000 puestos De trabajo indirectos Que ya de por sí Es muchísimo Y más en estos tiempos Que corren Pero no existe todavía Un estudio Del impacto De generación De riqueza Que va a tener En el ámbito municipal Porque ahora mismo El estudio De impacto económico Que hay O el estudio De viabilidad Que hay Se circunscribe A la explotación De la propia Infraestructura portuaria Bueno el impacto Desde luego Entendemos que va a ser Positivo Y se va a generar Actividad Ya digo Entre otros lados Además de generar Nuevas actividades Y eso a todos Nos preocupa También potenciar Si se enfoca Como entendemos Que hay que hacerlo Potenciar Las ya actuales Evidentemente Comercios De Marbella Establecimientos De restauración Que van a poder tener Una mayor carga De trabajo Y lo que esto supone Pues mayores ingresos Más manos De obra Que hay que contratar Igualmente Los propios Hoteles También Que tenemos Una magnífica Planta hotelera Además Adecuada A un turismo Específico De alto poder adquisitivo Y ahí es donde Se puede fortalecer Romper la estacionalidad Como hablábamos A través de cruceros O simplemente Un turismo náutico Con nuestra Calidad Climatológica Y también De estos mares Para Un turismo náutico Tiene un atractivo Añadido Este no es el puerto Del Aredo Por ejemplo Que está hecho Y cerrado Y vacío Porque no hay negocio Y lo sabemos Actualmente En el turismo náutico Que también está Siendo vapuleado Por la crisis Marbella O que esa dinámica Si se podía romper Desde luego Y por tanto Sería un impacto Muy positivo Y en ese sentido Reforzar Para que no pueda Aparecerse de otra instancia Que desde Izquierda Unida Apoyamos este proyecto Y que no cambiamos El discurso Como decía antes Luis Si cambian los hechos Nuestro discurso Se tiene que adaptar Según los hechos Si los hechos hasta ahora En incumplimiento Y deriva Teníamos que defender Que se fuese la realidad Si se va cambiando Y se va cumpliendo Hay que decir Que si se cumplen Todos los condicionantes Ahí va a estar La agencia De luz de puertos Y puedo dar la garantía Para con la misma asepsia Que está actuando ahora mismo Continuar con todos los plazos Y garantizar que por ejemplo Se cobren los atraques ¿Sabe la ciudadanía Que en estos dos años Al no estar constituida La sociedad Que se constituyó Antes de ayer Como quien dice No se han podido cursar Por ejemplo El cobro A todos los atraques Que hay allí Porque claro Que no se corresponde Con la concesionaria Porque no estaba cuidada Y por tanto No se ha gestionado el puerto Que no ha habido Una unidad administrativa Que gestionara Las 268 atraques Que hay en la Valdilla Y más de 400 en Marina Seca Que no hay un responsable De lo que es La administración del puerto Que tiene que estar tutelado Desde Málaga Porque se ha dado ese vacío Esa espantada Como decías antes En tono taurino Del jeque Altani Y durante dos años Un puerto tan importante Totalmente pues abandonado Y aún todavía sigue así No se ha apagado el cano No se ha apagado La empresa de vigilancia A la empresa Que lleva pues todas las cuestiones Del control del puerto No se paga el propio cano A la Junta de Andalucía Por tanto Todos esos incumplimientos Tienen que llevar Un discurso de azote Y ese azote está teniendo efecto Seguimos enrocaos En la postura De que ocurrió hace dos años Que ha ocurrido Como consecuencia En los últimos dos años Está ocurriendo ahora José Luis Con Miguel Porque Miguel Porque Miguel dice Que cambiarán el discurso Cuando cambien los hechos Nosotros lo que pensamos Es que los hechos Pueden cambiar Entre otras cosas Ayudados por un cambio De discurso ¿Por qué no nos das esta primicia? ¿Por qué no nos das esta primicia? Pero bueno No se trata tanto De donde está el jeque físicamente Porque vivimos en la era De las nuevas tecnologías Y se puede contactar Sobre todo Porque él además Tiene un equipo aquí En la provincia de Málaga Trabajando No solo en la ampliación del puerto Sino también En el tema del Club Deportivo Málaga Pero bueno Lo cierto y verdad Es que lo que nosotros Estamos reclamando Es que hay un cambio de discurso Porque seguimos enrocados En la situación Destructiva Y creemos Que se ha producido ya Un cambio Que además No está sustentado en palabras Sino en hechos En cinco millones de hechos Que son cinco millones de euros Casi nueve ¿no? Cinco y cuatro Cinco y cuatro En total nueve millones de hechos Que son suficientemente elocuentes Como para que haya un discurso político Por parte de las fuerzas políticas Que por cierto Son las últimas responsables De que ese proyecto Vea la luz en nuestra ciudad Ricardo Yo te iba a preguntar una cosa Sí ¿A Susana le gusta el puerto de la Bajadilla? Sí Bueno el Fontería Más Sí, sí De hecho Una de las grandes impulsoras Estamos hablando Para que ustedes lo entiendan De la que puede ser La sustituta del presidente Griñán Sí, sí Bueno de hecho Porque va a entrar ahí Por eso pregunto ¿Cómo va a afectar el cambio En la Junta a este puerto? Esperemos que no ¿no? No, no En absoluto En absoluto De hecho Es una de las grandes impulsoras De esa gran infraestructura Y ha hecho una defensa en público Hace más de un mes En favor del puerto de la Bajadilla Yo lo que quería plantear Y siguiendo el reto Que ha puesto encima de la mesa José Luis De qué es lo que puede pasar De hoy en adelante Es verdad que a mí me preocupa El hecho de que no contamos Con la suficiente infraestructura En materia de carreteras En materia de servicios Que se puedan prestar Para absorber ese volumen importante Que puedan De ciudadanos que puedan venir a visitarnos Y lo digo por lo siguiente Y es que aquí Tenemos que hacer un esfuerzo Entre todas las administraciones Desde el gobierno central Porque son infraestructuras Pues como El tren de cercanía O infraestructuras Como la propia carretera La A7 Que necesitan ampliarse Porque si de repente En el día a día Nos encontramos con Una mayor oferta de ocio Por parte de Marbella Vendrán gente de fuera Para aprovechar Esa nueva oportunidad Desde el punto de vista Turístico No solamente para disfrutar De ese ocio Sino para generar Nuevas empresas Generar nuevos comercios Y por tanto Tenemos que tener ya Una planificación De qué es lo que va a ocurrir Una vez que esté El puerto en funcionamiento Y esto no podemos dejarlo En el momento en que Se termine la infraestructura Del puerto de la Bajadilla Sino hay que tener Esa planificación De antemano Para que no nos pille De sorpresa Y evidentemente Ahí tenemos Una oportunidad muy grande De utilizar ese plan estratégico Que planteábamos De uno de los plenos De que Que está en marcha Sí, sí Lamentamos que la oposición No se nos haya permitido Aportar Las ideas pertinentes Pero sí que es importante Saber qué queremos hacer Con Marbella Hacia dónde va Marbella Aprovechando el trampolín Del puerto de la Bajadilla Y ese es un reto Que tenemos Yo creo que Todos los políticos Y debemos de afrontarlo Desde ya No podemos esperar A que pasen Cuatro, cinco O diez años Para afrontar Ese nuevo reto De nuevas infraestructuras Que den un espacio Más agradable Te firmo la intervención Y no solo te la firmo Sino que además Me congratulo de ver De que ya se está produciendo Un cambio en el discurso Ya estamos hablando Desde siempre De el periodo Post terminación del puerto Yo creo que eso ya De por sí Es un mensaje Muy importante Para la ciudadanía Es decir Estamos en una nueva dinámica Creo que Dentro de los plazos Razonables Que quedan ahora por delante El puerto será una realidad Para la ciudad Y creo que además Eso empieza a ser ya Interiorizado por parte De las fuerzas políticas locales Que es quizá Lo más importante Sobre todo Para no generar confusión Entre los ciudadanos Desde el inicio Nuestra intención ha sido Que el puerto sea una realidad Sí, pero ahora Estamos incorporando Ya al debate político Que va a ocurrir El día que se termine La construcción Y hasta ahora Eso estaba fuera Del debate político Es que nos preocupaba Y nos sigue preocupando enormemente Esa inactividad De dos años y tiempo Pero es que ya no la hay Y por tanto Ya estamos Todos más o menos de acuerdo Estamos a cuatro minutos del final Y si me permitís Lo vamos a distribuir Dos minutos le voy a dar A Miguel Que es al que menos Habéis dejado intervenir Bueno Dos minutos para Miguel Un minuto para ti Ricardo Y el último minuto para ti Venga Bueno, simplemente decir Que desde Izquierda Unida Tenemos un discurso de fondo Que no varía Y que es inalterable Decir que es Que apoyamos Que haya un desarrollo De ampliación del puerto Que sea con criterio De sostenibilidad ambiental Económica y social Que se dé por tanto Esa ampliación Y esas garantías Y sean beneficiosas Para Marbella Que luego habrá que plantear Un proceso De reflexión De participación En la ciudad Para ver qué pasa Con todo el entorno Del puerto Que evidentemente Si tenemos un puerto Como un reclamo Y un activo turístico De primer nivel El entorno hay que transformarlo Ahora hay un polígono En una situación además Pues Que no son las más adecuadas Y habría que generar Otra ciudad Sería un cambiar La ciudad radicalmente Pero habría que hacerlo Participadamente Y luego otra cosa Es la situación actual El que reiterar Que a día de hoy Con los hechos En la mano Sin los actos de fe Que nos plantea El concejal de turismo Hay incumplimiento Y por tanto Hay detrás La junta Con la garantía jurídica De que se cumplan Cada uno de los acuerdos Porque será beneficioso Para Marbella Que sea un proceso Con toda la garantía En cuanto a las inversiones A los cumplimientos De los plazos Etcétera Y a partir de ahí Pues ojalá Cambien estos hechos Y nuestro discurso Ese que digo Que no varía Pues volverá a orientarse En el cómo queremos Hacer el puerto De la bajadilla Y que lo queremos Que sea una realidad Cuanto antes Para los cruceros Para un puerto pesquero De calidad Y para un turismo náutico Que hay que reforzar Gracias Miguel Ricardo Yo terminar diciendo Que desde el Partido Socialista Hemos apoyado Desde el inicio Esa ampliación De la bajadilla Al objeto de generar Riqueza Al objeto de generar Puestos de trabajo Al objeto de ser Un punto estratégico Desde el punto de vista Turístico Y en ningún momento Hemos ido en contra De este gran proyecto Distinto es Que nos preocupa Que nos preocupa Esa inactividad Que se produce Por parte Del adjudicatario Y de En fin De sus socios Ayuntamiento Y sociedad Puerto deportivo Ese incumplimiento De los plazos De los tiempos Pues no solamente No solamente nos preocupa Porque eso pueda generar Un desembolso Importante de recursos Por parte del ayuntamiento Sino que nos preocupa Porque estamos dejando De ganar Un espacio Importante De 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 ocio Y de esparcimiento Desde el punto de vista turístico Y evidentemente Delante para mejorar Y que eso debe En ese mismo sitio En ese mismo sitio Y cuando todo este proceso Termine Y el puerto Sea una realidad El ayuntamiento De Marbella Habrá seguido Estando en ese sitio Y es precisamente Esa cimentación Del ayuntamiento De Marbella Para que este Puerto Este proyecto De puerto Vea la realidad Uno de los factores Fundamentales Que va a hacer Que el puerto Que la ampliación Del puerto marino De la bajadilla Sea una realidad Para la ciudad De Marbella Pues ya ven ustedes Hemos intentado Traerles a ustedes La idea De lo que pensaban La importancia Que tiene este proyecto Del puerto a la bajadilla Hemos invitado Recuerden A los empresarios Para que estuvieran aquí También Para que den su opinión Han declinado Esta invitación Y lo que hemos intentado Es que ustedes Tuvieran más luz No sé si lo hemos conseguido Porque ha habido momentos En donde yo mismo No sabía si iba Por un lado o para otro Pero al menos Yo sí que quiero agradecer A Miguel Díaz de Serra Concejal de Izquierda Unida Muchas gracias Por estar con nosotros Y haber aceptado Este debate A vosotros A don Ricardo López De la Ocupación Socialista Muchísimas gracias A vosotros Y a don José Luis Hernández Concejal de Turismo Del Ayuntamiento de Marbella Muchas gracias por estar aquí Muy bien A todos ustedes Muchas gracias por estar ahí Y les vemos El miércoles que viene A las 11 y cuarto Se despide todos ustedes Javier Robles de Acuña Están siguembr aunque no se Έ unity Mairet deizar La 알� Marbella Gracias.